Mi nombre es Carlos David Carrasco, soy miembro del Grupo Social CESAC y director de la Asociación Civil Caricóa Propone. Creo que en los sectores populares la protesta ha sido muy extinta. Hay que entender un poco el contexto. Es un contexto donde los vecinos están bajo amenaza, donde hay presencia de grupos armados que dificulta la participación, donde de por sí ya existe una situación bastante difícil con el crimen organizado, con la delincuencia, y eso hace que el espacio público se reduzca. Eso hace que en los bulevares, que en las plazas, la gente no tenga presencia. Y si en el espacio público no están los vecinos discutiendo, interactuando, no podemos esperar que estén organizados para la protesta, que estén organizados para manifestar ese descontento, sumando el peligro que representa protestar en algunos sitios de Caracas, como es el caso de Caricóa. Adicionalmente a eso, también tenemos una situación, que es la falta de acompañamiento de los líderes políticos, en este caso de la oposición. Lamentablemente, nosotros desde Caricóa no hemos visto la presencia ni del diputado Estalen González, ni del diputado Richard Blanco, ni del diputado por Caracas, Tomás Bonipa. Entonces, sin el acompañamiento de los líderes políticos de Caracas, es un poco difícil esperar que los sectores populares salgan a protestar. Desde la parroca Caricóao, para el Pitazo, Griselda Acosta.